Hoy es jueves, señores, jueves de adopción perruna y el día de, bueno, más bien esta semana nos fuimos a conocer el hogar de Filiberto. Vamos a ver qué nos dijeron. El hogar de Filiberto Una y yo éramos rescatistas independientes y una vez un caso muy complicado de una perrita en una situación, bueno, atropelladísima, nos unió y literal nos puso en el camino para hacer esto juntas y llevamos siete meses y 200 perros rescatados y más de 150 adopciones. ¿Por qué rescatar perritos como en este caso a esta perrita que nos cuentas que atropellaron y no ponerla a dormir? Uy, no, yo siempre intento hacer todo lo que pueda por el perrito antes de pensar ponerlo, o sea, hemos rescatado casos de cáncer, llevamos seis y con las quimioterapias se curan y cuando los ves con sus familias que son los más felices dices, qué bueno que lo hice. La gente generalmente buscan cachorros, buscan el que está más bonito, digamos, a los prototipos normales. ¿Y por qué? ¿Por qué buscar la oportunidad a los perritos viejitos o enfermos? Pues, pues, porque son los que más lo necesitan, o sea, a mí me encantaría que me llegaran mensajes diciéndome, oye, ¿quién es el que más tiempo lleva en el refugio? ¿Quién es el que es el más tímido? ¿Quién es el que no sale de abajo de un coche? O sea, porque ese es el que necesita más amor y ese es el que más necesita un hogar. Y también en este caso me gustaría que platicaras de la casa en donde están los perritos rescatados, de esta casa. Es una casa, sí, justamente, de la señora Guadalupe, que muchísimas gracias por prestarla, porque, pues, imagínense, no hay recursos suficientes para rentas, para todo. Entonces, pues, ahorita la señora Guadalupe nos abre las puertas de su casa para nosotras poder, o sea, seguir poniendo nuestro ganito de arena. Porque también, o sea, lo que buscamos es más, ser más que un refugio, queremos ser un movimiento y lo que buscamos es motivar a toda esa gente que nunca ha rescatado en su vida a que se anime a hacerlo, a los que ya rescataron, ayudar a poner a sus perritos en adopción y que queden en buenas manos. Ok, Mariana, y ahora venimos acá a invadir a esta guapetona que también está en adopción. Cuéntanos de La Flaca, ¿verdad? Pues sí, La Flaca la encontramos en la calle, en Huesos, por eso se llama La Flaca. Acá, de hecho, les voy a compartir una foto después. Tuvo sus nueve cachorritos que también rescatamos aquí. Y repetimos, todos se van con protocolo completo. Ya están vacunados, ya están desparasitados, ya están esterilizados, que es importantísimo esterilizar. Recuérdenlo, tenemos que acabar con el problema. Exacto. La clita en adopción. La Flaca. ¡Gracias!